La Facultad de Maestrías de la Universidad Tecnológica llevó a cabo un conversatorio el cual denominaron Análisis de la Realidad Nacional. Los ponentes encargados fueron el abogado Mario Enrique Sáenz y el economista William Pleites. Hablar sobre realidad nacional es actualmente sinónimo de crisis. Según los analistas, esto genera una situación de insatisfacción entre los sectores importantes del país. Y creo que sobre la base está un problema en que las decisiones se toman sobre conceptos de carácter ideológico cuando en realidad lo que debería de haber es un mejor entendimiento del fenómeno económico que está ocurriendo y del problema del déficit institucional que hay. La historia nos recuerda que El Salvador tuvo niveles altos de crecimiento que alcanzaron hasta un 7%. Pero hoy en día todo es diferente. Incluso las calificadoras de riesgo nos posicionan en los números más bajos. Estamos bastante por debajo de lo requerido. Yo soy de la opinión que si se lograran acuerdos de desarrollo, este país perfectamente podría apostarle a registrar tasas de inversión que pudieran andar por el orden del 25% del PIB. La poca inversión, la precariedad laboral, el déficit fiscal y la inseguridad son la realidad de todos los salvadoreños. Indiscutiblemente el país necesita un ajuste fiscal, pero también necesita, me parece a mí, un ajuste estructural. Un ajuste en los motores de crecimiento de la economía. La difícil situación es gracias a las malas decisiones de los dos primeros órganos del Estado. Que son o subsanadas por la sala de los constitucionales. Entonces no puede ser de que el futuro de este país descanse en una sala de la Corte Suprema de Justicia. El futuro de este país debe de depender del accionar coordinado de los tres poderes del Estado. Los expertos coinciden en que la falta de estrategia de seguridad, de crecimiento económico y de un acuerdo nacional están llevando al país a una recesión, de la cual no será nada fácil salir. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.